¿Qué pasa si la globalización ha generado mucha gente enojada en todas partes del mundo? En este momento la globalización además ha generado mucha gente enojada en todas partes del mundo porque los sectores que han sido afectados por la globalización generalmente son los que más protestan con argumentos válidos. Yo creo que en este momento para nosotros lo importante es que las ganancias que ha habido en los últimos años especialmente en el campo de la apertura comercial, el flujo de inversiones se mantenga y que los sectores afectados puedan tener alternativas que permitan realmente salvar las limitaciones que le crea el proceso de globalización. Los problemas que ha planteado muchas veces a nuestras sociedades, los procesos de integración, de globalización hoy se sienten también en países desarrollados, a veces en países muy desarrollados y esto está provocando todo tipo de reacciones, reacciones emocionales, reacciones que de alguna manera buscan el protegerse, el aislarse, el dar marcha atrás en lo que se ha avanzado. Yo creo que esto en cierta medida es una buena noticia. Ahora todo el mundo más o menos está tomando conciencia de lo que significa participar en un escenario global donde hay muchos países, muchos competidores con muy diferentes intereses que es muy muy difícil decir que puede haber uno o dos o tres, ni siquiera diez de lo que podríamos llamar rule makers, de aquellos que van a fijar las reglas y los demás tienen que aceptarlas. Lo que genera también una cierta responsabilidad muy fuerte en los países en desarrollo que de alguna manera implica que también tengamos capacidad de proponer reglas, de proponer instituciones. Yo creo que hoy en día, casi más que negociaciones internacionales, que las hay, lo que estamos observando es la necesidad de compartir el diseño de un nuevo orden mundial. La globalización es un medio para mejorar el bienestar de las poblaciones. Si la globalización lo que hace es incrementar las desigualdades, permitir la acumulación y la concentración de la riqueza en solo unos cuantos, incrementar la falta de esperanza y de alicientes para un sector muy grande de la población latinoamericana, pues es evidente que la gente no va a estar de acuerdo con ellos. Pero en ese rechazo tenemos el peligro de perder los buenos aspectos de la globalización que están ahí, que tienen que ver con la integración, que tienen que ver con la interdependencia, que no solo es económica, es cultural. Hemos visto en el año pasado un movimiento como de antiestablecimiento, de protesta contra la globalización, hemos visto lo que ha pasado en Inglaterra con el Brexit, la elección de Trump y también en América Latina, por ejemplo, el impeachment del presidente Dilma en Brasil. Entonces realmente hay una tendencia que yo creo que tiene sus raíces en la crisis financiera, en ese hecho de que ha habido un estancamiento de los estándares de vida en los países desarrollados, pero también en los países en desarrollo, y también eso junto con también una clase media más asertiva, también en los países en desarrollo. Para América Latina esta crisis de verdad es una oportunidad, en el sentido de que finalmente nos va a obligar a tomar en serio la tarea de una integración productiva entre las empresas en América Latina. Cuando se le está diciendo a México que las empresas norteamericanas tienen que volver a Estados Unidos, le vamos a decir a México que sus empresas serán bienvenidas en América Latina y que trataremos de crear cadenas regionales de valor que puedan ir con sus productos de alta calidad a los mercados, particularmente del Asia, que son los mercados que van a estar creciendo más rápido en las próximas décadas. Hay mucha incertidumbre, hay que estar muy atento, pero es muy difícil pronosticar en concreto los efectos. Lo que sí está claro es que vamos en un mundo con un perfil más proteccionista, eso nunca es bueno, mucho menos para países pequeños como los nuestros, a un mundo en donde las relaciones políticas se complejizan, eso tampoco es bueno. Yo creo que es verdad que lo que estamos viendo cada vez más es un poco el triunfo de la incertidumbre. Creo que es muy difícil hacer pronósticos de lo que va a pasar. Nosotros en el Economist, la inteligencia unita, hacemos pronósticos, y tengo que decir que el año pasado no nos equivocamos en todos, es decir, no pronosticamos el Brexit, no pronosticamos la victoria de Trump. Creo que es un momento complicado, yo creo que vamos a ver, bueno, en Europa sobre todo tenemos elecciones importantes este año, tenemos elecciones en Francia, en Alemania.